la verdad está muy rico el pan con le da una textura deliciosa me gusta más que cualquier otro pan para impanizar aquí les traigo estas bolas de arroz boní gris pero en la versión frita que está para chuparse los dedos con estos aderezos que preparamos aquí en casa rey miren qué delicia esto se hace fácil rápido y con pocos ingredientes lo vamos a hacer en la ninja foodie y en la cocina de inducción papaya bien estos son los ingredientes que vamos a ocupar son pocos y son fáciles de conseguir el ingrediente principal es el arroz ahora sí que para esta receta pueden ocupar cualquier tipo de arroz aunque las recetas originales de boní gris ocupan un arroz especial es un arroz grueso un arroz corto pero la verdad le puede decir con la olla ninja foodie cualquier arroz les va a quedar aquí yo tengo dos tazas de arroz extra o extra largo depende como lo conozcan dos tazas y el relleno ahora sí pónganse creativos yo voy a ocupar esto es atún en agua yo lo drene aquí son aproximadamente 180 gramos de masa drenada de atún en agua que vamos a poner como relleno pero usted puede ocupar lo que usted quiera que eso puede ocupar también camarones a la mantequilla lo que usted le guste poner esta receta la vamos a hacer con atún que queda muy sabroso y ya lo he preparado y se disfruta muchísimo para el capiado ocuparemos dos huevos por supuesto sal al gusto para cocer el arroz aceite para el arroz y aceite suficiente aproximadamente dos tazas para freír nuestras bolas y eso lo vamos a hacer en la estufa de inducción y el ingrediente especial que vamos a ocupar en este caso es panco este es un empanizador japonés especial depende la marca y depende la presentación son los precios este a mí me salió bastante barato y es muy bueno tiene muy buenas calificaciones en amazon les voy a dejar el link en la descripción del vídeo por si gustan adquirirlo esto le da un sabor especial y le da una textura bien crispy bien crujiente a nuestras bolas por eso lo voy a ocupar además porque es un producto original de japón y entonces se va a asemejar mucho a los onigris aunque claro esta es una versión frita que vamos a presentar bien que vamos a hacer ahora vamos a preparar el arroz pueden lavarlo o no como ustedes gusten yo voy a echar las tres tazas de arroz perdón las dos tazas de arroz las tres tazas de agua un chorrito de aceite y un dedo de sal básicamente vamos a hacer un arroz hervido esto es lo más natural es ese es el ingrediente base de los onigris o de las bolas de arroz si usted quiere luego puede sazonar su arroz con pimienta con otros ingredientes pero yo lo voy a hacer naturalito así agua aceite y sal y por supuesto el arroz voy a mezclar un poquito para integrar la olla está apagada y estoy ocupando aquí la olla interna de acero inoxidable no la olla que trae la olla interna que trae originalmente la ninja sino yo adquirí este producto si usted quiere adquirirlo para evitar este rayaduras o que se le maltrate la olla original pues bueno en el canal tenemos un vídeo sobre este producto o les voy a dejar el link también de compra por si está interesado o interesada cerramos la olla prendemos la olla movemos el slide hasta la categoría de presión bajamos a delay release está bien en high en tiempo le vamos a poner tres minutos ahora sí que va a ser 3 x 3 x 3 3 minutos en presión luego le damos aquí en delay release y luego tres minutos en despresurización natural le damos iniciar y después que termine de sacar la presión esperamos otros tres minutos para abrir por eso 3 x 3 x 3 nos consercioramos de que nuestra válvula esté en la posición de sido cerrada y bueno solo nos queda esperar como les dije aquí inició un cronómetro dice open lead o sea abra abra la tapa no lo vamos a hacer hasta que llegue a tres minutos en el minuto 3 abrimos deslizando aquí este slide hacia la primera posición y ya podemos abrir la tapa y nuestro arroz estará listo lo vamos a vaciar lo vamos a verter en este bolo ya pasaron los tres minutos de hecho hasta se pasó vamos a apagar la olla deslizamos y abrimos y bien así está nuestro arroz miren justo como lo necesitamos para hacer nuestras bolas vamos a ir vaciándolo en el bol y que refresque un poquito aunque de preferencia que no enfríe que esté tibiecito para poderlo trabajar mejor ven está blandito desgranado pero a la vez está moldeable no es una cosa demasiado pegajosa porque el secreto de esto es que el arroz aunque debe formar bolas debe ser un arroz que se pueda desgranar entonces así como está está perfecto miren ven como se se hizo bien no quedó raspa no quedó nada miren es un arroz que quedó bien cocido bien desgranadito pero a la vez tú puedes formar con él puedes formar con él las bolas yo les recomiendo que lo hagan con un plástico ahorita sólo le estoy haciendo la prueba para que vean la consistencia que agarra ese arroz miren es un arroz como les digo se puede deshacer se puede desgranar fácilmente pero también se puede trabajar y hacer los onigris de manera muy fácil miren miren cómo queda de bonito entonces en este momento vamos a preparar miren cómo se deshace en este momento vamos a preparar para ir haciendo nuestras bolas y vamos ahora a ir formando nuestras bolas y vamos a irlas el panizando mire lo podemos hacer así con la mano es importante que tengan sus manos hidratadas con agua o con aceite yo lo he hecho así sin problema pero para los que no son tan expertos en la cocina pues se pueden auxiliar de un plástico un pedazo de nylon o una de estas películas auto adheribles para ir haciendo las bolitas de manera más fácil aquí ya tengo los huevos los dos huevos voy a batirlo ustedes pueden echar un poquito de leche pueden sazonar el huevo con pimienta con alguna especia lo que a usted le guste lo puede agregar en este momento yo lo voy a hacer muy simple porque lo que va a resaltar el sabor de estas bolas de estos sonigris va a ser el aderezo o la salsa que yo prepare para mojar para untar mientras más natural se haga muchísimo mejor al arroz le pueden echar también semillas de ajonjolí le pueden echar algunos ingredientes incluyendo pimienta o si quieren algo de paprika en fin pueden ustedes ponerse creativos ahora lo que vamos a hacer es ir creando nuestras bolas para que me queden relativamente iguales voy a ocupar esta cuchara de helado y entonces voy a agarrar la medida exacta y eso es lo que voy a poner en mi plástico como les digo lo pueden hacer con la mano como ustedes se acomoden aplasto y ahora viene el relleno como les dije yo voy a ocupar atún atún en agua pero ustedes pueden ponerle lo que quieran trato de poner la misma cantidad para todos van a salir aproximadamente unas 15 bolas mire ya luego voy a juntar todo esto y aprieto ya una vez que cerré todo puedo darle una vuelta si quiero para que me quede un poquito más compacto yo lo he hecho con la con la pura palma de las manos en el huequito chiquen bien el plástico me ayuda a envolverlo pero no es necesario en realidad con la palma de las manos haciendo un huequito podemos lograr una bolita perfecta Ahora, esta bolita, así ya bien formada, bien compacta, la pasamos ahora por el huevo. Traten de mojarse solo una mano y tengan un trapito ahí al alcance de su mano para ir secando y que no se les salve aquí el batidillo. Y lo echamos en el panko, con la mano seca, con esta secamos y con la mano seca empanizamos. Este es un empanizador bastante grueso, como especie de hojaldras. Y miren, esto le va a dar una consistencia, una textura riquísimo. Chequen que rico. Que bonito. Miren como quedó esa bola. Ay, ay, ay. Y entonces lo que vamos a hacer, tomar las bolas. Y cuando terminemos, las vamos a llevar al refri por unos 15 minutos, para que tomen más consistencia en lo que vamos calentando el aceite. Miren, ya acabamos. Miren, ya acabamos. Me salieron exactamente con esa cantidad 18 onigris, 18 bolas de arroz. Me quedó muy poquito arroz. Y les voy a mostrar como quedaron. Miren que ricas se ven estas bolas. El panko le da una consistencia, le da una textura única. Y miren, miren que bonitas. Una vez que ya reposaron de 15 a 20 minutos en el refrigerador y que ya hemos preparado todo el escenario para comenzar a freír nuestras bolas. Miren, yo voy a poner en la estufa de inducción una ollita honda, pequeña y honda, para que el aceite cubra las bolas. Es importante que el aceite esté bien caliente, para que las bolitas no chupen tanta grasa, no se desbaraten. Vamos a correr peligro de que se vayan a desbaratar y para que se haga rápido, porque en el final el arroz ya está cocido y todos los ingredientes ya están listos. Solo es el capeado, el empanizado que se fría un poco, que se dore. Entonces, vamos a aprender la parrilla de inducción, que en el canal tenemos un video sobre esta parrilla de inducción que ustedes pueden checar. Es una parrilla completamente mexicana, encendemos, le damos iniciar, voy a poner la velocidad, o la potencia, mejor dicho, la potencia máxima, voy a bloquear. Y voy a ir poniendo, voy a poner este protector aquí. ¿Por qué no lo pongo de este lado? Porque la olla con el aceite se va a calentar mucho y esto tiende a pandearse con temperaturas tan altas. Si soporta temperaturas altas, pero no tan altas como el aceite hirviendo. Entonces, para proteger de este lado voy a ponerlas. Y solo esperamos que el aceite esté bastante caliente para comenzar a freír. Les digo, si el aceite cubre bien las bolitas, pues se van a cocer de una manera más pareja. A mí me parece que con ese color ya están. Miren, miren qué bonito dorado agarran. Qué bonito. Es importante que sus bolitas no queden muy, muy doradas, porque así les permite a ustedes, si son muchas, precalentarlas después en el microondas o volverles a dar una freída. Y bien amigos, ya terminamos de freír todas las bolas. Salieron, como les dije, 18. Traten la manera de no freírla mucho para que después, si quieren recalentarla o volverle a dar una freída, no les quede muy dorada. Preparamos dos aderezos. Ahora sí que para acompañarla ustedes pueden ocupar lo que ustedes quieran. Mayonesa, aderezos, ensaladas, ponerle miel incluso, lo que ustedes quieran. Bueno, esto es muy, muy versátil y se lleva muy bien con muchas cosas. Yo preparé un aderezo de chipotle con mayonesa y uno de mayonesa con mostaza. De más está decir que la mayonesa la preparé también aquí en Casa Rey. No fue comprada, la hicimos desde cero y está muy delicioso. Así ustedes pueden ir mojando su onigri y pueden irlo degustando con todos estos aderezos que ustedes pueden preparar y que va a resaltar el sabor propio que tiene ya la bola de arroz. Pueden también ocupar salsa de soya, pueden ocupar salsa de ostión, en fin, tantas cosas que pueden ocupar para enriquecer el sabor de este platillo que además de la presentación que tiene es exquisito. Y bien, vamos a probar esta delicia. Miren qué cosa más rica. Qué delicioso se ve. Está crujientito. El panko le da un toque muy especial. Vamos a partirla. Lo pueden hacer con las manos, pero yo quiero hacerlo de una manera más perfecta, con un cuchillo. Y chequen. Chequen qué rico. Bien compacto el arroz, pero a la vez bien desgranadito. Con el atún en el centro. Ese borde que le da el panko, esa textura, miren, bien crujiente. Vamos a probarlo a ver. Rico. Lo pueden mojar en su aderezo. El de su preferencia, este que es con mostaza. La verdad está muy rico. El panko le da una textura deliciosa. Me gusta más que cualquier otro pan para empanizar. Me gusta cómo se siente el sabor crujiente. Con el arroz viene muy bien. Esto fue bolas de arroz u onigri en la olla Ninja Foodi. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.